Hola compañeros, este es un vídeo donde vamos a explicar brevemente lo que es el trabajo con Duotonous en Photoshop. La idea es que vamos a generar un documento en el que se puedan establecer dos tintas, en este caso a través del modelo de color Pantone, para que no solamente nos quede digamos el efecto que andamos buscando sino que además desde el punto de vista de arte final o de técnico, el documento quede listo para que las máquinas que hacen se separación de color puedan interpretar el diseño y poderlo separar. Ok, entonces el procedimiento para crear el botón o comienza primero por cambiar el color de la fotografía a escala de gris. Entonces para hacer eso vamos a ver imagen modo y aquí cambiamos escala de gris o de scale para que entonces la imagen se va a convertir en una imagen como decir en blanco y negro. Cuando aparece esta opción en el caso de que uno esté trabajando con capas es importante decirle que no las mezcle, o sea que no las una sino que mantenga siempre las capas abiertas porque puede ser que ese sea el proceso que estamos llevando de trabajo. Si no hiciera falta uno le puede decir que las mezcle, en este caso yo lo voy a decir siempre que no lo haga y luego me aparece la observación en el que me advierte Photoshop que la imagen va a cambiar de modo de color. Yo le digo que lo descarte y tenemos nuestra imagen entonces en escala de gris. Lo que sigue en el paso número dos sería irnos a imagen modo y buscar la opción de duotono que se encuentra en la misma localización donde están los otros modelos de color. Cuando escogemos duotono se nos va a abrir una caja en el que nos muestra los canales. Debo debo de indicarles también que en esta cajita de duotono están las opciones para trabajar a un solo color que se llama monotono también a tres y a cuatro tonos distintos ok. Para efectos de nuestra práctica estamos con los duotonos. Una vez que se abren los canales de color que son estas opciones, los cuadritos de color hacemos clic en la caja de color y nos remite a alguna de las colecciones de colores pantón que uno quiera utilizar para este trabajo. En caso de que por algún motivo nos abriera este selector de color yo no lo recomiendo porque estamos trabajando como les dije anteriormente con colores pantón. Lo que andamos buscando es que el documento quede con la posibilidad de ser separado después en dos tintas independientes cuando el proceso continúe. En el caso de que eligiéramos un color como este claramente este color es un color compuesto porque está formado por dos tintas entonces no me serviría para el proceso de separación de color como lo andamos buscando. Si les aparece el selector de color lo que tienen que hacer es clickear donde dice librerías de color y entonces una vez que el programa los cambia las colecciones eligen la que ustedes quieren y ahora sí pueden empezar a elegir cualquiera de los colores que vienen en la paleta. La recomendación es que se elija siempre un color oscuro y un color claro para que haya un mejor contraste en la fotografía. Una vez que el color ha sido seleccionado se le dice ok y el color se va a depositar. Lo que está sucediendo en la fotografía es que estos dos colores se están mezclando para producir este efecto. Uno puede cambiar en cualquier momento cualquiera de los dos colores haciendo clic en la caja de color y el gráfico que aparece a la par que es este son las la curva del duotono es la participación porcentual que tiene ese color en la mezcla. Cuando la gráfica es es como con esta línea perpendicular perdón este oblicua entonces se dice que está participando en un 50 por ciento ya nos está en un diagonal. Perdón. Ok este y esta línea puede ser alterada por ejemplo si yo quisiera que el color que estoy seleccionando tenga más participación podríamos hacerlo hacia una parte o por el contrario tener más participación hacia la parte de arriba. Entonces uno puede crear que el color en el que uno está participe más o menos en la mezcla que se está realizando de los colores. De esta manera entonces podemos crear un color fantom de una manera bastante sencilla. El otro color que se permite que es muy importante es el color blanco porque es el que da digamos este el soporte normalmente no sé digamos el material sobre el cual se va a trabajar puede ser papel, puede ser plástico, puede ser tela, cualquiera superficie. Entonces este es el único color adicional que permite este la creación del duotono. Cualquier fotografía que ingrese en este momento a este ambiente se va a convertir inmediatamente en un duotono y ningún otro color funciona. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar esto y cambiarle el color a digamos a rojo, lo que hace es la interpretación del color rojo pero dentro de la mezcla digamos de los dos colores. Este es un dato muy importante. Espero que les haya servido para la creación de duotono. Muchas gracias.